Le he propuesto a Bea a ver si podiamos subir a la bola de Mijas en plan... vamos a celebrar año y medio juntos porque no subimos a Mijas y... si alias eso de ir de cenita romántica y eso... caca, eso es caca eso es postureo y llevamos 30 minutos andando y estamos muertos ya así que las previsiones van mal y la cuestión, o sea, el objetivo de hoy era llegar que hubiera una puesta de sol, pero... nube, nube nube nos quedamos sin nuestra foto pero bueno, siempre se puede improvisar algo así que... siempre llegamos cada media hora intentaré grabar algo a ver si me da el aliento y adiós hold my hands hold on hold my hands hold on hold my hands hold on nueva actualización llevamos una hora y poco más andando hace un frío de muerte no, hace frío para mí hace mucho frío no hemos visto a nadie normalmente... bueno, normalmente no solo he venido aquí una vez hemos visto a uno sí, pero lo hemos visto en el pueblo no, es en bicis es verdad, hemos visto a una persona en bicicleta solo una persona iba bajando creemos que es una malidad subir para arriba pero igualmente vamos a subir a ver hasta donde puede llegar Bea porque yo me veo capacitado ella no oye, que llevo bien ahora mismo ha sido el primer tramo y... y nada para arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!